¿Qué factores considera usted influyeron en que el PLD saliera del poder? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Que alguien le diga a Danilo qué fue, parece que él estaba fuera de aquí. La gente se deja de estar bien, dice Danilo. Es del bienestar en sus gobiernos. Muy bien, uno necesita un amigo que le diga la verdad y que lo aconseje. Pero Danilo necesitó un PLD que se empantalonara y le diera una tábana para que se bajara de ahí. Porque cómo es posible que este hombre salga con eso, después que lo llevó al derrotero. El PLD perdió porque la gente se cansó del bienestar. El presidente del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina Sánchez, expresó que su partido perdió las pasadas elecciones porque la gente se cansó de bienestar. Y considera que era necesario que eso sucediera. Al juramentar a más de 2.800 militantes en La Vega, el exmandatario dijo que están escuchando el clamor de la gente y conocen de la escasez, la carestía de los precios, la falta de empleos, alimentos que afectan al pueblo dominicano. Medina enfatizó que el partido de la liberación dominicana es y seguirá siendo un partido que trabaja por y para la gente. Y sostuvo que tiene calidad moral para defender el gobierno que precedió porque no está en campaña electoral, ya que no es candidato ni lo será. Esas son las declaraciones del presidente Danilo Medina. Vamos a ver. No hay nada más en esas imágenes. Así que vamos a ver, Carolina Medina, ¿qué tú dices? Bueno. No, pero enfoquenme en la cara, amado. Y cuando él hace referencia, es que es de mis primos. Dios libre. Aquí por apellido hay dos primos. Yo soy Sánchez. Hay una declaración. Pero ese no es lo de nosotros, bueno, nosotros somos de esta parte, no del sur. Vamos a ver unas declaraciones que hay en esta noticia. Adelante. Dios. El PLD no tiene comparación en este país. Nadie ha hecho tanto por la República Dominicana como lo ha hecho el partido de la liberación dominicana. Perdimos las elecciones pasadas. Porque yo siento que la gente se cansó de bienestar. Era necesario que esto pasara. Porque nosotros estamos escuchando el clamor de la gente. Y sabemos de la escasez, de las carencias a que están sometidos. A la falta de empleo, la falta de alimento, la falta de trabajo en general. La carestía de los precios, entre otras muchas cosas. Y no me hablen, y no me hablen que todo se debe a la pandemia. Porque yo también dirigí cerca de seis meses del país cuando comenzó la pandemia en su tiempo más difícil. Ahora es tiempo de recorrer las calles, los barrios y los campos del país. Y decirle a la gente que estamos atentos a sus dolores. Que estamos atentos a las vicisitudes que están pasando. Y que nosotros les vamos a demostrar que nos merecemos que nos den el voto de nuevo en el 24. Para reencauzar el camino por el progreso y el desarrollo que se iniciaron hace 20 años en la República Dominicana. O la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Yo confío en ustedes. Ustedes tienen que confiar en la dirección del partido y en el candidato que elijamos. La verdad es que ni en nuestros más altos niveles de imaginación pensábamos nosotros o conocíamos nosotros lo que estaba pasando en la República Dominicana. Con el tema de corrupción y entramadas políticas que se daban en las altas estancias del Estado. Al día de hoy con un ministerio independiente que ha estado trabajando muchos, miles de casos investigando de corrupción y de todas las índoles. Nosotros sabíamos que había corrupción. Pero no en los niveles ni de gente tan cercana a ese expresidente que ustedes ven hablando ahí. Y diciéndole a cada uno de nosotros que el PLD salió del poder. Casi en todas las demarcaciones, en todas las alcaldías, a nivel legislativo perdieron un porcentaje importantísimo de posiciones. Es decir, en el caso presidencial. O sea, a ellos lo derrotaron de manera contundente, según Danilo, porque el pueblo, usted que nos ve, se cansó del bienestar. Se cansó de estar bien. Y a mí me gustaría preguntarle a Danilo, o sus seguidores, o esa base del PLD que estaba ahí, o esas dos mil, dos mil setecientas gente que él estaba nombrando. Si el ser humano, la persona se cansa del bienestar, de estar bien. O sea, usted se cansa de estar cómodo, de tener garantías, de tener accesibilidad. A esos aspectos básicos de su vida, de tener buen salario. Me gustaría preguntarle a Danilo, ¿de cuál es, de cuál bienestar él se refiere? ¿Se refiere a un bienestar de ir a un hospital público? Él es de sus hermanos. Seguro. ¿Él se refiere al bienestar social de ir a un hospital público con la tranquilidad de que tendrás garantía de todos los servicios de manera decente? ¿Él se refiere a ese bienestar a nivel de educación, que nosotros estamos en los primeros puestos, como la mejor educación a nivel internacional? ¿Danilo se refiere al bienestar de la seguridad ciudadana, de que podamos salir a las calles libremente, sin miedo de que te lleven la cartera, el celular o el motor? ¿A ese bienestar Danilo se refiere? ¿Danilo se refiere al bienestar de la hipercorrupción que se vivieron en sus gobiernos? Yo quisiera saber a cuál bienestar es que Danilo Medina se refiere, porque yo no lo conozco. La gente que nos escriba y nos diga, a ver, porque tal vez yo vivo en otro país, pero yo no recuerdo ni sé de ese bienestar a qué él se refiere, que tampoco lo tenemos ahora, aclaramos. Ahora, también me gustaría saber qué es lo que le está pasando a Danilo. Yo cuando mandaba la información, digo yo, él no está bien de la mente, dice la doctora, seguro tiene fiebre y está delirando. Escuchar de la manera vergonzosa en que pierden casi todos los procesos de elección en nuestro país en las pasadas elecciones y hablar de que la gente los sacó, los sacó casi a todos del poder porque estaban bien. Pero no solo eso, hace unos días escuchábamos a un expresidente Medina decir que el PLD no estaba muerto, que estaba de parranda. Yo creo que a él lo de Gonzalo se le pegó a él. Hablar de que no estaban muertos, de que estaban de parranda, cuando yo entiendo que un partido que sale de esa forma, del gobierno, lo que debía de estar es en un proceso de introspección, de reformas reales, de cambios de figuras en las cabezas. Pero no, vemos a ese mismo partido que te está hablando de que fueron los mejores y de que ellos son los que vuelven para el 24, con el mismo grupo que fue el que gobernó durante sus dos periodos y parte importante de los otros periodos de Leónel Fernández. Caeta Lizaldo, Aver, o sea, el mismo grupo. Ahí la gente, y que Dios nos libre, que llegaría el 24 en este país, son ellos mismos de nuevo. Ahora, a mí también lo que me sorprende ver, con toda la libertad, porque la gente cree en lo que quiere creer y acude y visita y asume y apoya a los que entiendan. Gente que va a afiliarse a un partido en estas condiciones, uno dice, bueno, ¿por qué tendrán en la cabeza? Con toda la libertad y con todos los fundamentos que puedan tener y que usted que no esté viendo, él lo puede tener. Cada quien tiene derecho. Por lo que estoy diciendo, tiene su derecho, pero me pregunto. Pero debe tener inteligencia en la cabeza. Y me gustaría saber, yo no estoy diciendo que no lo hagan. Lo que pasa es que no. El hecho de que no se inscriba, o que se inscriba, no quiere decir que sea, como dice mucha gente, el que sigue a Leónel Fernández es un tal por cual. No, no, yo lo que pregunto, no sé si escuchaste, es que me gustaría saber, o sea, qué fundamentos, o sea, el por qué. Tú le estás diciendo idiota a todo el que se inscribe en el PLD. No me gustaría saber, porque yo no lo sé. Ya tú le estás diciendo idiota. No eres tú la que lo dijiste. Yo quiero saber. Yo te estoy interpretando. No. Como te estás interpretando a esa gente que está ahí a aquel lado de la cámara. Esa se le estás dando tú. Yo estoy preguntando que me gustaría saber qué está pensando, qué piensa una gente que se está afiliando a un partido. Usted me dice, pero no, usted me dice el por qué. No, mira, por esto, por esto y por esto. O sea, el partido con un nivel de descrédito, con un nivel de descrédito, con escándalos de corrupción, donde toda la gente, Chamo yo creo que no ha hecho señal, donde toda la gente cercana, donde toda la gente cercana, pero creo que es el que lo pone el tiempo a mano, creo que toda la gente cercana, permíteme terminar, permíteme terminar la idea, creo que toda la gente, casi una parte importante de la gente cercana a ese que se está refiriendo ahí, están en procesos de investigación, que no sean culpables o qué, pero hay un expediente con supuestas pruebas que posiblemente vayan a la cárcel. Gracias, Carolina. Adelante, Francis. Bueno, ciertamente que uno tiene que estar bien sentado para escuchar. Yo nunca he podido escuchar un discurso de Danilo completo, porque termina un poco, esto es una frase de tres patines, me imagino. Y le voy a pedir a que en esta etapa los partidos, y sobre todo lo que están en construcción, me refiero a la fuerza del pueblo que vimos una masiva manifestación ayer, donde el expresidente Leónel Fernández demostraba su liderazgo y sobre todo el entusiasmo que hacia la fuerza del pueblo mucha gente se va inscribiendo. Mi propuesta es que luego de que se inscriban, hagan el mapeo en la Junta Central Electoral para saber que no están inscritos en el mismo partido o en otro. Y así van depurando y cualificando cada uno de los nuevos miembros. Empiezo con la fuerza del pueblo para que no se piense que estaría yo sesgado, es decir, con la intención de que el PLD demuestre también si real y efectivamente se refieren a nuevos integrantes o son PLDistas comprometidos en la forma en que Danilo creó su liderazgo, que era en base a lo que él le sostenía. Y eso no tiene forma de tener resultados al final que se puedan recoger y se puedan interesar. Danilo, la verdad que está fuera de sí. Ustedes recuerdan la primera intervención después de su derrota, porque la derrota la creó Danilo, después de su propia derrota, que se presentó cuando osó presentarse ante un plenario de su propio partido. Lo primero que hizo fue reclamarle a ellos que estaban sentados que ustedes fueron los culpables de la derrota. ¿No lo recuerdan? Y ahora vino a culpar el pueblo. Pero peor, ¿quién con bienestar, quién con libertad puede negarse a continuar en ese bienestar? Perdón. Yo quiero que alguien me diga, ¿quién en su sano juicio, usted que me esté escuchando, usted se renegaría, usted se negaría a sí mismo cuando usted está en bienestar? ¿Usted niega que no quiere más bienestar? Yo quiero que alguien me lo diga. Y cuando tú partes de esa premisa, te das cuenta que quien está hablando es un loco, está del psiquiatra. Él no encuentra, ellos no encuentran, ni él encuentra, cómo justificar lo que él hizo a lo interno de su partido. ¿Y quién le dijo a Danilo que él fue el causante de que los gobiernos que se pueden recordar del PLD en cuanto a desarrollo en este país se le debió a él? Si todo lo que hizo fue desmeritar lo que había hecho el PLD como partido y Leónel como presidente de su partido, hasta lograr todo lo que hizo y sacarlo de ahí. Y se le brotó en las manos. Y todo lo que se habla aquí en este país del 12 al 20 es penoso para lo que se empleó Danilo. Y el punto más crítico para mí a su salida fue que se burló como se está burlando ayer diciendo estas palabras al presentar su declaración jurada. Para decir que él es un desprendido y un líder desprendido como lo fue Balaguer como son los líderes. Con 25 millones de pesos se despachó Danilo mientras estaban siendo investigados los hermanos por 3 mil y 4 mil. Y la hermana tenía 115 mil la que está en prisión domiciliaria. Yo creo que lo que más le conviene al PLD ¿115 mil qué? Pesos. 115 millones de pesos. Ah, 115, coño. Es 15 mil. Entonces. 115 mil millones. Eso no es. Eso son trecheles, Francis. No, no. Francis Rodríguez. Es que es mucho. Son demasiados millones. Nos da acostumbrado a hablar de todos esos millones. Porque no existe un... Yo estoy seguro que él no sabe escribirlo. No, mira. No existe. Ni yo tampoco. No existe en la historia familiar de Danilo un referente ni de Comadero siquiera para venir a presentarse a este país y venir a presentarse con su cara sencilla como que toda la culpa es del pueblo y de su propio partido. Gracias. Pero por Dios. Gracias. Se jartó de ti. Gracias, Francis. Mira. Ustedes saben quién es Danilo Medina. A Carolina yo no lo voy a preguntar. El Paco Redo. Mira, él viene de Paco Redo. No, no. No, pero vamos a ver. No, no. Danilo viene primero del Fren siendo estudiante de secundaria. El Fren era un frente revolucionario del PRD. De ahí salen y lo conquitan los corecatos que en ese tiempo la cabeza de los corecatos era el de Alfa y Omega este Coco que fue de aduana. Sí. Bien. Coco ya fallecido. Miguel Coco. Exacto. Los comandos revolucionarios Camilo Torres alias corecatos. Pero la vida de Camilo. No, no, no. Es decir Danilo parece que fue una línea que se distorsionó totalmente. Realmente él no tenía ideológicamente nada que ver con la historia de la formación de los corecatos pero sí ingresó a ellos a través no sé de quién pero luego va a la universidad va a la universidad a estudiar biología una licenciatura en biología que no terminó que no terminó y después alguien yo no sé qué pasó le hizo un yo sé y tú te acuerdas sí claro le hicieron una maraca y lo sacaron de la UAS bueno no lo sacaron por lo menos descubrieron que realmente él no se había graduado licenciado en INTET fue que él presentó un grado de economía pero en realidad de biología economía sí de biología economía ahora cuál es la qué es lo que quiero significar con esto creo que estoy cogiendo Danilo Medina viene Danilo Medina viene de una tradición de político donde no hay mucha formación pero sí hay mucha actividad sí mucha bla bla mucho bla bla y tratar de justificar cosas entonces yo lo que pienso es que eso que él ha dicho a lo mejor él se lo cree sinceramente pero claro él él se lo cree sinceramente pero hablar ahí frente a él al país y decirlo sin ningún tipo de fíjate que las dos veces que ha estado en público en ese tipo de actividades habían metido la pata sí recuerda la vez anterior claro que fue lo que dijo y en lo mismo que el PLD no estaba muerto que estaba de parranda amado pero en los mismos procesos electorales cuando estaba apoyando a Gonzalo que saltaba con cosas culpando a las bases del PLD de que ellos no querían hacer nada y no es que él lo que pasa es que él viene de una tradición política en la cual se intenta convencer qué sé yo con el sofisma inventándose una manera manipulación un periodo más de ese señor este país hubiese sabido lo que era y haciendo querer que la gente crea y entienda lo que él dice entonces eso que él ha dicho es un tema en el cual Danilo realmente un tipo sin formación sin mucha formación intelectual que estudió un tanto a la carrera porque Danilo viene de una familia muy pobre de Arroyocano en Barahona para allá para el sur profundo entonces independientemente de eso Danilo lo que hace se para ante un micrófono y dice cualquier dislate que se le ocurra que él crea en ese momento pero sin tener una base ideológica para justificar ese dislate por eso yo pienso y estoy de acuerdo con eso con Yerian que lo dijo una vez aquí si el PLD quiere hacer reingeniería tiene que salir de Danilo como su presidente y preservarlo como un asesor como parte de la historia del partido porque fue presidente dos veces lo que sea pero realmente Danilo no le conviene al PLD desde el punto de vista de la organización política desde el punto de vista de la organización política en el momento en que estamos ¿por qué? porque el PLD parece que olvida o Danilo parece que olvida o Danilo intenta dentro de sus fueros internos con su discurso tratar de obviar que Leonel Fernández Reina es una realidad que este país ya no es el país del one two de la oposición y del gobierno ahora hay un trípode ahora hay una tríada ahora está el partido de gobierno ahora está la oposición de la cual Leonel Fernández es dueño de una parte yo no me atrevería a decir de la mitad ni de más de la mitad o de menos de la mitad pero sí de una parte y muy importante y prueba de ello es lo que ha pasado alrededor del presidente Fernández entonces cuando usted analiza eso yo lo que pienso es que él dentro de su incapacidad intelectual para hilar un discurso fluido un discurso que convenza un discurso que llegue intenta olvidar intenta obviar la existencia real y material de Danilo Medina es como estos muchachitos que cuando tienen miedo y ven cosas en la habitación porque está oscura se tapan con la sábana creyendo que tapándose con la sábana el monstruo va a desaparecer yo pienso déjame concluir Carolina un momentito yo pienso que Danilo Medina haría muy bien a esa organización política que debo decirte yo estoy de acuerdo con él en una parte el PLD junto con Balaguer junto con Trujillo son los que han construido este país independiente no estoy hablando de Danilo no en la mano de Danilo claro que si también lo hizo en la mano de Danilo el gobierno de Danilo comenzó su declive terriblemente mal en los últimos dos años pero Danilo pero del 15 cuando nosotros no fuimos pero óyeme eran diablura lo que había pero la estabilidad macroeconómica no por eso es lo que traía desde el 2004 se mantuvo y todavía tenemos la misma macroeconomía si pero no creo yo que a un 10% como está anunciando el gobierno entonces ya Lionel se lo había dicho y le contestó el banco ahora ahora que es lo que yo creo que el PLD ha construido pero no podemos ser mezquinos para negarle a Danilo Medina la ejecutoria de su primer gobierno no podemos ser mezquinos si en ese aspecto cuando Francis refirió que todo lo que se ha logrado básicamente fueron los gobiernos de Lionel no 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 algo debió de hacerse en el de Danilo y más en principio que era un gobierno que iba encaminado a hacer una buena gestión con Gonzalo Castillo en obras públicas la autopista Duarte señores ocho años no le pusieron la mano ahora le están haciendo bacheo yo quiero que ustedes me digan si no tuvieron el tiempo en la autopista Duarte que es uno de los peajes que mejor responde para que se le mantenga esa vía en condiciones sí pero no se puede ser mezquinos pero señores pero díganme pero mira díganme entonces tú sabes mi posición en torno a los gobiernos de los gobiernos es decir planes sociales ¿de quién era? ¿en qué gobierno se formaron? la implementación francesa ah no porque tú tienes que pensar en la continuidad en la continuidad ok pero que él se quiere subrogar este gobierno no le ha respetado esa continuidad este Danilo Medina se quiere subrogar todos esos logros que era un proceso de gobierno de su partido y lo quiso destrozar yo te digo es un niño asustado mira hay aspectos por ejemplo la misma implementación que siempre he destacado que independientemente de si la implementación del 4% no porque sea Danilo sino porque se dio en su gobierno por los procesos de lucha y de presión que en ese momento pues habían hubiera sido Danilo no sé si Lionel porque en un momento lo denegó no quiso hacerlo pero fue en el gobierno de Danilo independientemente claro está de todo lo que ha venido pasando con el manejo de sus fondos en el gobierno de Danilo Medina y ahora mismo también tenemos la implementación del 911 el sistema de seguridad vial o sea fue en sus gobiernos o sea decir que no se hizo nada el MOPC que anda en la calle esa vaina funciona tú te paras a la derecha en la autopista en cualquier carretera de este país y a los 5 minutos hay una camioneta de eso que te pasa a mí el servicio eso ha dado una seguridad a las carreteras increíbles entonces decir que no se hizo nada durante los 8 años se hizo muchas cosas malas muchas muchas malas pero hubieron algunas iniciativas que fueron en el gobierno de Danilo Medina no podemos decir que todo lo que se hizo en la República Dominicana escucha esto no podemos decir por más que sea que todo lo que se hizo en los 16 años de gobierno del PLD fueron solo de Leonel Fernández porque entonces ya estarías asumiendo la posición en el discurso que conocemos cercano a Leonel vamos a ver la llamadita buenos días buenos días bendición para mi hijo Franco madre saludos y bendiciones para ustedes señores ahí se ve el irrespeto que Danilo Medina le tiene a este país que haciendo creer que este país es tonto bobo y que espera nada más lo que él diga para creerlo tú sabes qué barbaridad y qué vagabundería es esa esa falta de respeto al dominicano que Danilo Medina le tiene además de todo lo que se llevó él y su familia del fisco nacional entonces quiere hacerle creer al pueblo de que ellos son inmaculados que ellos son limpios en Leonel en el gobierno de Leonel sí hubo muchas cosas que pudieron beneficiar al país Leonel fue el que modernizó el Estado yo recuerdo estando en pasaporte cómo se mantenía esa guarida de buscones de gente hasta engañando a los usuarios sin embargo después del gobierno de Leonel todo eso desapareció porque Leonel regularizó con esa institución creada el MAP así es que yo exhorto al pueblo dominicano a pararse en dos patas como decimos vulgarmente enfrentar a Danilo Medina para que no lo quiera convertir en tontos útiles gracias muchas gracias doña Luz una foto que le mandé a los muchachos a producción que mientras Danilo está dando sus discursos de que el país los sacó casi a todos del poder porque estaban en bienestar de vida tenemos a Leonel Fernández por otro lado con un aguacate de este tamaño mandándole el mensaje de que ustedes míralo ahí que dice Leonel Leonel Fernández no pierde tiempo la lectura de eso es lo siguiente verde por fuera la fuerza del pueblo y morado por dentro o como es morado por fuera morado por fuera y verde por dentro la liga fuerza del pueblo peledeístas o sea los aguacates que es lo que él está diciendo o sea vengan para acá o tenemos una parte importante de ese partido que Danilo Medina dijo en ese discurso también de ayer refirió que eso es mentira que no crean en ese discurso de que el PLD como que se está quedando sin gente o que se le está yendo gente que ahora es que estás más fuerte y más unido que nunca yo quiero que me digan cuáles son los dirigentes del PLD en San Francisco de Macorís dirigente conocido gente de experiencia y que lo estés reactivando no no pero que me digan quiénes son yo quisiera verlo y eso me imagino que está en todos los pueblos claro vamos a otra llamada buenos días buenos días buenos días mi querido panelista hola hola buen día Medina dice o sea él se equivocó decir del país y él por sus funcionarios sus hermanos que se cansaron del bienestar parece que se llenaron demasiado dice coño pero ya no estamos pasando ya es demasiado parece que ellos mismos se dieron cuenta pero acá esto es demasiado vamos a la pregunta señores vamos a ver qué dice cuáles fueron cuáles factores considera usted influyeron en que el PLD saliera del poder que se llenaron en que el PLD